El médico chino Li Wenliang, quien fue uno de los primeros en dar alarma temprana sobre el nuevo coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, murió este viernes de la enfermedad, confirmaron fuentes oficiales. Li, un oftalmólogo de Wuhan, el epicentro del brote del coronavirus 2019, murió por neumonía causada por el nuevo coronavirus alrededor de las 3 hora local del viernes, confirmó el Hospital Central de Wuhan en redes sociales. La muerte de Li Wenliang causó dolor e indignación en China luego que sus advertencias sobre la creciente crisis de salud pública, por la que fue reprendido por las autoridades locales por difundir rumores, lo llevó a ser ampliamente conocido. La Comisión Nacional de Supervisión de China enviará un equipo especial a Wuhan, en la central provincia de Hubei, para investigar el alboroto público sobre la muerte de Li Wenliang, quien fue uno de los ocho médicos que intentaron alertar al público sobre el coronavirus. En una declaración publicada el viernes, la comisión dijo que la acción fue aprobada por el gobierno central y que se realizará una investigación exhaustiva sobre los asuntos relacionados con el médico fallecido.